Y la verdad que más contento que nunca porque es una escuela que venía relegada y eran muchos chicos que integraban lo que era la matrícula y la verdad que pudimos cumplir una vez más. Siempre ese compromiso, nosotros habíamos hecho una actividad de lo que era RCP anteriormente en la escuela y bueno, uno se había comprometido particularmente con lo que era la escuela en particular de que iban a llegar las máquinas y bueno, gracias a Dios en un mes llegaron y bueno, son más de 780 chicos beneficiados con el programa Conectar Igualdad que bueno, sigue siendo una política de Estado Nacional en donde la Presidenta de la Nación hace un gran esfuerzo y también el Director Ejecutivo Alancé le viene haciendo un seguimiento a lo que es el programa. Bueno, son muchas las máquinas que se entregaron este año, había escuelas que estaban tardando y bueno, la verdad que de a poquito se va haciendo todo el trabajo, siempre con un sacrificio enorme con la colaboración de lo que es el equipo TIC de Provincia de Buenos Aires con el trabajo de los chicos de ANSES que hacen territorio, que están en cada escuela o sea, son los responsables desde el ANSES del programa que bueno, es un complemento que puso el organismo este año la verdad que el compromiso es mucho y el trabajo más aún pero la verdad que se viene haciendo una entrega exhaustiva a lo que es el Distrito de Malvinas Argentinas que bueno, muchos años anteriores estuvo relegado y lo pudimos regularizar a partir del año 2013 particularmente te vuelvo a decir, o sea, la alegría de estar específicamente en la media 5 de Noves porque bueno, venía relegada y la verdad que la emoción de los chicos es muchísimo o sea, es impagable ver la cara de contento de los chicos, de felicidad y bueno, lo único que nosotros les decimos es que bueno, que las cuiden que las sepan aprovechar porque es algo que cuesta y bueno, a ellos les costó un poquito más pero bueno, gracias a Dios están y ya las tienen gracias